Bien amigos, buena izquierda, buena derecha, exposta fuertemente, ahí está, ahí está derecha, fuertemente, composta de primero, siéntese por ahí, ah, ah, ya se canso, ya se canso. Bienvenidos aquí en Acceso Total, también apoyamos el deporte y por eso les damos la bienvenida a Rafael Vázquez, Ángel García, boxeadores que pelearán en el evento del New Legend Boxes, estos serán, nada más y nada menos que, septiembre 21, septiembre 21, Ángel, cómo te sientes, cómo te involucras, bienvenido, muchachones, gracias por estar aquí en Acceso Total, ¿cómo se involucran en el bolseo? Bueno, yo empecé en Puerto Rico porque estudiaba en Puerto Rico, en los tiempos de antes que yo me criaba, había muchas peleas, me fui con los primos míos a estrenar allá cuando el gimnasio en Toda Baja, que estrenaba al lado Chapo Rosario, Wilfredo Vázquez, Chapo Rosario, Wilfredo Benítez, grande boxeadores que va a Puerto Rico, ¿eh? Sí, sí, muchas boxeadores buenos. ¿Cómo es que el bolseo les ha ayudado a ustedes? ¿Cómo involucrarse en el bolseo? ¿En qué le ha ayudado? A mí me ha ayudado mucho en la fama, me ha ayudado mucho no solamente en el dinero y también... ¿Fuera de los vicios? Exactamente, y me ha ayudado también mucho a ser más humilde. ¡Qué bueno! En eso me ha ayudado mucho. Hay que ser valiente para ser boxeadores, ¿verdad? Claro, claro. Rafael, ¿cuáles son algunas de las dificultades que he enfrentado en la vida? Esas dificultades que te hace este gran luchador, este gran boxeador, este gran guerrero. Bueno, a mí yo he luchado, yo te digo la verdad que yo he pasado sí por mi vida preso, he pasado por muchas cosas malas en la vida, pero el bolseo me ha ayudado, me ha sacado de esas artes malas que tuve en el pasado, y he aprendido mucho, el bolseo es una cosa que yo creo que le puedo apoyar a muchos niños que vayan, porque ahí aprenden disciplina. El bolseo me ha enseñado mucha disciplina y sigue acelerante en mi cajera. Bueno, hablaste de un punto muy importante para toda la audiencia que nos ve cada mañana aquí a las 10 en Acceso Total en Telemundo. Hablaste de que tuviste preso, te ha levantado, lo importante no es caerse y no levantarse. Te involucraste en el deporte para echar a un lado todo eso negativo. ¿Qué consejo le daría a otros niños, adultos por ahí que pasan por obstáculos y más? Yo le quiero decir que terminen la escuela, que se más atientan la escuela y que pasen a la escuela y terminen los estudios, porque como te digo, que la escuela es muy importante, el bolseo no es seguro, es una cosa segura que tenemos, pero la escuela sí es muy importante y que sigan estudiando y ponen ganas y cualquier deporte, no solo bolseo, baloncesto, pelota, lo que quieran, pero la escuela es primero. ¿Qué significa ganar un campeonato para ustedes en su carrera? Un campeonato, aparte de la parte económica, hay una emoción, hay una meta, hay un sueño de ser campeón. Bueno, para mí eso es algo muy grandioso y yo sueño con eso todos los días. Todas las noches que me acuesto yo siempre sueño con eso y sería algo muy, muy, muy grande para mí, porque imagínate, ser campeón no solamente para mí, para Brooklyn, pero para mi pueblo en Yavocoa, Puerto Rico, es algo muy grandioso para mí. Qué bueno, Puerto Rico ha tenido grandes campeones, hablamos nosotros de Wilfredo Benítez, del Chapo Rosario, recientemente Tito Trinidad, Miguel Cotto, la disciplina, la sigue. ¿Dónde y cuándo será este evento para que todas las fanaticadas? El sábado 20. El museo. Faltan dos días, dos días para ahora. Este sábado ya, pasado mañana, ahí está en pantalla, la información, Saturday, September 21, significa que esto es el sábado, 21 será, ¿cuántas peleas? Hay ocho. Ocho peleas. Ocho peleas. ¿Dónde será? En Queens, en el Resort World Casino en Queens. Ok, ahí está en pantalla los boletos para adquirirlo, cualquier información, está presente en pantalla, le deseamos todo lo mejor, un abrazo, nadie le va a creer que el Pacharo entrevistó, tómese foto conmigo, se los recomiendo. Gracias. Gracias, muchachones del Pacharo, ¿quién es? Gracias. ¿Tiene swing? ¿Tiene swing? Tiene swing, tiene swing. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Pero tú estás preparado. Voy a hablar con mi promotora, a ver si ustedes ponen un... Ay, no, no. Te le mundi en la bella. A ver, eso asusto, voy, pero... Eh, para, para.